Música 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 Qué bonita es tu niña, que vende el frío, tu pantorrilla, aunque tú no yo niña, mira bailar conmigo, la seguidilla, la seguidilla niña, la seguidilla. Yo contigo me canso si me quisiera, si me quisiera, volvete siempre paso, volvete siempre paso, junto a la cena, yo contigo me canso si me quisiera. Gracias.